... Como sabéis hoy hemos llevado una concentración aquí en la plaza de Ayuntamiento... ...que es donde se llevaron a cabo los hechos entre comillas del 6 de julio... ...el día del chupinazo, porque se sacaron una icurriña y una bandera de Anafarroa... ...entonces lo que ha sucedido es que el Ayuntamiento de Iruña, el régimen... ...ha multado a siete jóvenes acusados de desórdenes públicos... ...cuando queda bastante claro que no ha habido ningún tipo de desorden... ...que se sacaron dos banderas totalmente legítimas en el siglo XXI... ...y la actitud del Ayuntamiento de Pamplona ha sido reprimir de alguna manera esos actos... ...multando a siete jóvenes diciendo que es desorden público... ...y alegando que es algo que va a encontrar el bando de San Fermín. Nosotros lo que decimos es, y nosotras, que no tiene ningún sentido lo que han hecho... ...porque aparte de lo del bando, también hubo hechos en el Ayuntamiento... ...con concejales que iban a sacar una icurriña y se les reprimió... ...y hubo bastante tensión y aparte hubo también, no tensión... ...pero antes de la calejira se incautaron 150 icurriñas más pequeñas... ...con el único objetivo de que la icurriña y la bandera de Anafarroa... ...no se vieran en la plaza del Ayuntamiento. ¡Cin curriña a Uriera! ¡Cin curriña a Uriera! Por ello creemos que es una persecución hacia de Curriña y hacia la bandera de Anafarroa... ...que son nuestros signos y decir que no pararemos... ...y que seguiremos luchando nuestros símbolos de aquí en adelante... ...y como se ha hecho siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!